¡Cabras! Aunque lo crees imposible, voy a encontrar otros besos Siento que me diste tu cariño, lo más hermoso, lo más lindo Pero después no te importó dejarme solo, triste y perdido, con tu abandono Con tu adiós lograste confundirme, pero hoy sé que no voy a morirme No, mi amor, por ti no voy a morirme Aunque lo crees imposible, voy a encontrar otros besos No, mi amor, por ti no voy a morirme Aunque lo crees imposible, voy a encontrar otros besos Siempre he sido un hombre con fortuna, sé que existe más de una que quiere amarme Con tu adiós lograste confundirme, pero sé que no voy a morirme Ay, no, mi amor, por ti no voy a morirme Aunque lo creas imposible, voy a encontrar otros besos No, mi amor, por ti no voy a morirme No, mi amor, por ti no voy a morirme Aunque lo creas imposible, voy a encontrar otros besos Rodrigo Vélez, Guillermo Reyna, vamos a beber a beber Y el ingeniero Álvaro, el Tata Carracán Manolo y Andrés Arturo Fernández Es en uno, muchachos, es en una Gabriel Peñalosa, Melcho Castro Y en mi cúmota, Jackie Carrillo Y algo que pides, que amor, que amor Y esto va, para el que sigue de moda Nuestro manager, Lenny Jensi ¡Hasta la mochila, papa! Y Gabrielo, Opa El Soto Y Chito Figueroa, de la mano con el pueblo Ay, no, 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 por ti no voy a morirme Aunque lo creas imposible, voy a encontrar otros besos Yo voy a encontrar una esperanza, voy a abrigar aquí en mi alma Una mujer que me devuelva la alegría Que me robaste con tu partida Tú tuviste fuerza pa' dejarme Yo tendré el valor para olvidarte Ay, no, mi amor, por ti no voy a morirme Aunque lo creas imposible, voy a encontrar otros besos Ay, no, mi amor, por ti no voy a morirme Aunque lo creas imposible, voy a encontrar otros besos Ay, no, mi amor, por ti no voy a morirme Aunque lo creas imposible, voy a encontrar otros besos